Se han destapado los nominados para la entrega número 22 de los Latin Grammy. Sin embargo, y como ya sucedió hace un par de ediciones, la escena musical urbana no parece estar muy de acuerdo con la presencia del género en las nominaciones. Y J Balvin ha sido el artista que más claro ha hablado en sus redes sociales. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen el respeto, pero el truco está aburrido. Así comentó J Balvin en las redes sociales. Recordemos que hace dos años Daddy Yankee y Bad Bunny estallaron las mismas con el exitoso hashtag Sin reggaetón no hay Grammys. Artistas como Brian Mayers demostraron el apoyo al colombiano, diciendo que por eso nunca deben de trabajar para ganar premios, porque muchos de ellos están manipulados. Otro de los que alzó la voz en contra de los premios fue el rapero Jeremie X, argumentando que botella tras botella debió haber sido nominada como canción del año y dejando claro que si tienes palancas y una gran casa discográfica detrás, eres reconocido por los premios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los premios están siendo manipulados? ¿O deberían de escuchar más a los que verdaderamente consumen la música? ¿El movimiento urbano debe ser reconocido por las personas o por la academia? Reportó para Videorol a Miss Raim Guerrero.